Música Embajadores de Jesucristo Marchada al frente Jesús os ven Con la armadura del Dios eterno Con el escudo de vuestra fe Embajadores de Jesucristo Tomad el yelmo de la salud Y del Espíritu alzar la espada Blandid las armas con prontitud Y del Espíritu alzar la espada Blandid las armas con prontitud Embajadores de Jesucristo Luchad valientes contra Satán Ceñid los lomos, usad la cota De la justicia porque vendrán Tardos de fuego para destruiros Para obligaros a desmayar Pero si fueres siempre valientes Vuestras victorias podreis cantar Pero si fueres siempre valientes Vuestras victorias podreis cantar A la victoria fieles soldados Embajadores de Cristo el Rey Llevas las nuevas a los perdidos De que no estamos bajo la ley Que ahora estamos bajo la gracia Porque ya Cristo nos redimió Ya que en su cuerpo llevó las culpas De todo aquel que le recibió Ya que en su cuerpo llevó las culpas De todo aquel que le recibió